¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal chicos Esta vez chicos estamos aquí en el sorteo de cuentas de Minecraft Premium, ¿vale? Esta vez van a ser 3 cuentas de Minecraft Premium, ¿vale? De 26 dólares de la página oficial de Minecraft, ¿vale? Y una tarjeta de Google Play de 10 dólares que el sorteo lo estamos realizando entre youtubers, ¿vale? Nos hemos organizado de nosotros gracias a Vi Pedaza que me dijo Oye, pues hay que organizar este sorteo, ¿vale? Y pues en la descripción tendrán los youtubers que están participando en este sorteo, ¿vale? Los que están haciendo que este sorteo se esparce un poco más, ¿vale? También tendrán los requisitos que tienen que hacer para poder participar en este sorteo Ya que habrá un ganador en Twitter y un ganador en YouTube, ¿vale? En cualquiera de los videos que subamos los youtubers habrá un ganador, ¿vale? De ese, o sea, un ganador en Twitter, el tweet lo tendrán aquí también en la descripción, ¿vale? Para que vayan, le den retweet, le den favorito, ¿vale? Y nos sigan a nosotros también en Twitter, ¿vale? Eso sería más que todo, ¿sabes por qué? Porque el sorteo de verdad sería una forma también de agradecerles a ustedes por los 900 suscriptores Que acaban de llegar hace poco, ¿vale? Y pues, qué mejor que eso, ¿sabes? Agradecerles a ustedes también por los 900, ¿vale? Ya vamos a llegar a los 1000, nos falta poquito Cada vez más cerca, uy no Cada vez más cerca de los 1000, ¿sabes? Y pues, todo sería, eh... Cuestión de que lo vayan apoyando, ¿vale? El... Sin... Minecraft Premium de la página oficial Y también una tarjeta de Google Play de 10 dólares que se estará sorteando, ¿vale? Eh... Son completamente traídas desde la página oficial, ¿vale? No, no hay ningún problema con las cuentas Son 100% de la página oficial Simplemente recordarles eso, ¿vale? Chicos, por favor apoyen ese vídeo, esos vídeos, ¿sabes? Acuérdenlos a ellos, ¿vale? Que estamos organizando el sorteo entre todos Eh... Pues nada más que eso, chicos Desearles suerte para el sorteo Eh... Recuerden suscribirse a esos canales Participar Y bueno Esto ha sido todo por hoy, chicos Ha sido muy corto, lo sé Pero necesito que vayan a apoyarlos Necesito que participen en este sorteo Si quieren ganarse alguna de esas cuentitas O alguna tarjeta O alguna de esas tarjeta de Google Play que están sorteando, ¿vale? Espero les haya gustado el vídeo, chicos Y nos vemos en la próxima, chicos Adiós Adiós